que durante muchos años en el hospital Rangel y también en la dirección municipal de Zamora han venido bajo la figura de suplentes eventuales siendo interrumpidos y no obteniendo pues ninguna estabilidad ni continuidad en su servicio. Es así como hoy, bueno, se está ya dando cumplimiento pues a este compromiso que demuestra la sensibilidad humana y el compromiso también de nuestro gobernador Rafael Icea para con todos los trabajadores de salud. Es importante también señalar que estos son 197 trabajadores dentro del gran número de los 1.374 que en todo el estado de Aragua fueron dignificados con este contrato a tiempo indeterminado. A un año de haberse eliminado la figura de suplente eventual a los trabajadores de la salud se le otorga la condición de contratados ya que con esto se le proporciona una mejor calidad de vida con los beneficios salariales que por ley les corresponde y de los cuales permanecieron excluidos durante largos años. Bueno, para nosotros esto es bastante grande, es un gran placer recibir este contrato después de tantos años como suplente eventual, ¿verdad? Y esperamos, bueno, tratar de conservarlo lo más que podamos y seguir laborando como hasta ahora, en la lucha y para el bienestar de todos y del hospital. Agradeciendo primeramente a Dios Todopoderoso y a todas aquellas autoridades directivas de la corporación de salud, al doctor Carmelo Castrillo, a la licenciada Silza Mosqueda, gerente de enfermería, por todo el apoyo y su aporte en colaborar con cada uno de nosotros que fuimos durante mucho tiempo suplentes eventuales, ameritando por supuesto los beneficios de la ley que nos corresponde como tal. Gracias realmente porque nos corresponde, porque simplemente nos merecemos de tantos años de trabajo, dedicación y esfuerzo durante el sector de la salud que cada uno de nosotros y el pueblo siempre nos ha necesitado y ha contado con cada uno de nosotros. Y recordando que los pequeños detalles hacen grandes obras.